Estamos acá en el barrio La Bota, trabajando en la realización de 12 nuevas cuadras de asfalto que se agregan ya a las más de 40 que hicimos en el barrio La Bota. Se trata de un plan de pavimentación que tiene el municipio de Tigre muy ambicioso, tratando de llegar a todos los barrios, eliminando las calles de tierra. Estas son 12 cuadras, en estos momentos se le está haciendo el movimiento de suelo. Semana próxima se va a hacer el reclamado y posteriormente el asfaltado para que la calle quede en condiciones y la disfruten los vecinos. Muchas obras tienen que ver con infraestructura en polideportivos, con dos mini estadios, una pista de atletismo en el polideportivo central, la obra del hospital tan ansiada que este año la vamos a comenzar, obras de asfalto como esta que vamos a continuar todo este año, entre muchas otras que están transformando todo Tigre, la remodelación entre puente y puente de Talar y Pacheco, la Ruta 9 que se está remodelando por completo, muchas obras que van a seguir transformando este Tigre que todos queremos.